Verónica dice, ah en Mona Lisa Mona Lisa es un bar restaurante Que para nadie es un secreto que es uno de los favoritos de Jenny Blanco Y cada vez que nosotros nos juntamos allí Jenny estaba con su novio Cuando Jenny ya no está con su novio Entonces dicen que el novio invitaba a Caroline Aquino Entonces claro, el mismo círculo Y obviamente comenzaron a decir Jenny, Caroline está con el que era tu novio Amelia profundizó Caroline se caracteriza por esto, 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 esto Y cuando ella comienza a hablar de eso Jenny Blanco dice, yo no voy a emitir ni una palabra más Y ahí murió la noticia Queriendo decir Cuando se trata de Caroline Aquino y de Jenny Blanco Que son dos mujeres Aunque hagan lo que hagan por ahí Pero se han sabido manejar con calidad en este medio Yo ni sé, ya hay que ponerla ahí también Son esas, no, Vitalizanche es una blinflina por ahí Estoy hablando de mujeres que tienen un manejo de calidad Aunque majen, coño, porque es verdad que majan Ellas majan Pero, pero, pero Caroline Aquino es una mujer Que no frontea con nadie Bueno, en este bloque Primero quiero darle la gracia a Enrique Crepo Estoy aprendiendo a hacer comunicación ¿Y por qué? Sí, porque con Enrique estoy aprendiendo a hacer comunicación Y a mí que me lleve el diablo Entonces, Enrique, ¿por qué nuevo? No, no, porque Enrique, tú llegas a un coro Y decís, yo soy de la escuela de mamola ¿Qué tú crees que me pueden decir? No, un relajo Un relajo Lo que pasa es que cuando yo relato una historia Debo entrar en contexto Ajá Y como tengo buena memoria Y 22 años de experiencia Entonces tengo que traer las cosas a colación ¿Cómo es? Para que la gente lo pueda entender Claro ¿Me entiendes? Tú sabes cómo Adonio, ¿y tú sabes cómo le dicen a Enrique? Enrique Crepo ahora Cuando lo ven en la calle ¿Cómo le dicen? Le dicen Oh, ¿y tú no eres que trabaja con mamola? Oh, ¿es así? Sí Tú tienes que decirle a Enrique que es mi nieto Para que sepa Oye, viejo, vamos a ver el contenido Hay una vainita Me está gustando el programa Fogaraté Muy bueno ese programa, viejo Dando los números Amelia Oye ese elenco Oye ese elenco, Enrique y mamola Escuchen ese elenco Amelia Amelia Sí Verónica Sí Jenny Blanco Ay, está jodiendo La Moisés Oye, es Ano Ana Carolina Y Lapiri Lapiri El demonio Pero, ¿es un zoológico? No Mira ¿Qué es lo que pasa ahí? Enrique, tú te estás apretando para toda esa vaina Enrique Amelia Alcántara Y la Verónica Es lo que marca Y lo demás Es ocupar silla Bueno, es que Es que no todo No todo tiene que ser igual Mamola Tiene que haber un equilibrio Sí, pero un desequilibrio lo que hay Porque mira Y Lapiri Le da su sazón, viejo ¿Qué hace el atrapa de Piri? ¿Qué hace? Bueno, yo te invito a que veas el video de Fogarate Y verás Cómo se expresa Lapiri, viejo Con ese léxico Ese verbo Ella es una escenografía Pero Robert Sánchez Robert Sánchez habla bonito Y mira cómo lo tienen Y que es pichando Exacto, ¿verdad? No, obvio Pero Robert Sánchez Es un ejemplo a seguir en la comunicación Un piche No, obvio Viejo Ey No te Viejo Gracias, Robert Sin filtro es sin filtro Gracias, Robert Cuando se habla Cuando se habla de papelería Y de Y de mareo Es Robert Sánchez También, Enrique En serio Pero venga acá, mi hermano Claro que sí Pero, claro Pero Robert lo que hace Lo que hace Ponchay Y ya Pero tú acusas a Tú acusas a Robert De que Robert es No, Robert no es papelero No Hola No, no, Enrique Por supuesto que sí Robert siempre Picha la información Con veneno Pero el veneno Él lo pone A que otro lo diga Él no Él no lo asume No, no Él no Él no tiene los timbales Que tenemos nosotros ¿Qué? Es verdad Claro, hermano Eso es obvio Para mí Yo hacía Robert Quien lleva la batuta Ahí de sin filtro Y quien se la juega De verdad En sin filtro Para mí Es Robert Pero, pero Ahí quedó claro Que Juan Carlos Arbelo Se lo come vivo Se lo ripea En dos minutos Y Juan Carlos ¿Qué tú piensas Juan Carlos Arbelo? Yo lo siento Muy profesional Sí Me parece que Él es mucho Para el programa Donde está Mira, Mamola Le gusta mucho Juan Carlos Arbelo Mamola me dice que Aprende Está aprendiendo A hacer comunicación Viendo los videos Sin filtro Da mala sesión De Juan Carlos Pero Juan Carlos Está en CDN Al mediodía No pierdan tiempo En Sin filtro Veanlo al mediodía Escúchenlo Por CDN Radio Claro Un tipo profesional Un tipo con ética Un tipo con credibilidad No como Tú te atreves viejo A decir que tú tienes Credibilidad Después de este cacho ¿Verdad? A Donnie Y Enrique Crespo Estos medios Están llenos de gente Con capacidad intelectual Están llenos De capacidad Ahora De que le guste De que cautive A la espectadora Hay pocos Hay pocos Ustedes lo saben casi Bueno Bueno Supuestamente Mamola Escuchen Tengo un audio De Amelia Ahí en Fogarate Como le seguía diciendo Muy bueno el programa Está marcando Está dando los números Tiene a todo el mundo loco Pero Yo siento que Lo que ustedes Me dijeron hace varios días Que ya no hay límite En esto de la farándula Es real Yo no lo creía Para mí había límite En esto de la comunicación Ahora no Pero ya esto es Así A los rajatablas ¿Verdad? Cuando tú Iniciaste Enrique Con los dueños del circo Usted era muy picante Y caliente Incluso Han tenido varias demandas Pero ustedes Cinco demandas Lo que pasa es que Es televisión abierta Nosotros sabíamos Hasta dónde podíamos llegar Y hasta dónde no A nosotros nos decían Claro Obviamente Estábamos en un horario nocturno Era a las once Yo siempre diseñé Los dueños del circo Para un programa para adultos A las once de la noche La Comisión Nacional De Espectáculos Públicos Tiene la autoridad De regir La radio Y la televisión Hasta las nueve de la noche Después de las nueve de la noche Ellos pierden la autoridad Por eso decía Es a las once Que yo quiero el programa Porque necesitábamos De una u otra forma Abrirnos caminos Porque éramos extranjeros No éramos de aquí Y necesitábamos De una u otra forma Llamar la atención Cuando cambiamos de horario Pues ahí Automáticamente Se limpia el lenguaje Y es un poco más suave el programa Ah, pero escuchen Porque yo digo Que tú ya no tienes límite Yo hasta miedo tengo Escuchen a gente Noticia importante Luis y yo Hemos decidido Poner fin a nuestro matrimonio Y ella que hizo esta publicación Puede ser también Porque ya el chico nuevo Le dijo Oye, pero tú Dicen que ya no terminaste allí Entonces publica No hace mucho Caroline Aquino Andaba en una discoteca Con uno que era novia de Jenna Ay, Dios mío En Mona Lisa Y ahí una vez me cogió uno a mí Déjame darme un trago de agua Entonces díganme ¿Y qué es eso? Señora, mire Déjenme tranquila Porque no quiero hablar de más Me voy a jalar las dos Ahí ustedes escucharon a nuestra querida Gran comunicadora Ejemplo a seguir Amelia Alcántara Bueno, Amelia dijo algo Que aparentemente Es un secreto a voces Porque lo que pasa es que Es el carro de que están hablando ahí Sí, lo que pasa es que Cuando, fíjate Verónica dice Ay, Mona Lisa Sí Mona Lisa Mona Lisa es un bar-restaurante De aquí de la capital Que para nadie es un secreto Que es uno de los favoritos De Jenny Blanco Y cada vez que nosotros Nos juntamos allí Jenny estaba con su novio Cuando Jenny ya no está Con su novio Entonces dicen que el novio Invitaba a Caroline Aquino Entonces, claro El mismo círculo Y obviamente Comenzaron a decir Jenny Caroline está Con el que era tu novio Con el que era No, no, no Pero Enrique, espérate Enrique, aclara Caroline acabó de anunciar un divorcio ¿Cuánto tiempo tenía ella Con su pareja? De dejados Ex-pareja ¿Cómo que dejado? O sea El divorcio salió Legalmente En estos días Pero Caroline Tenía aproximadamente Ocho meses Separada Separado, sí Estaba separado Del ingeniero O sea, no Caroline vivía con su hijo Nada más Ok Pero lo mantenían callados Por el filo, ¿verdad? Ellos estaban separados Pero nadie lo sabía Ok Ah, bueno Como Amelia dice ahí Tú le andabas Con el Mario De Jenny Coño O sea, es que tú No dejaste el público Que no sabemos nada De lo que ustedes saben Exactamente Pero fíjate que luego Luego Amelia dice Que Caroline se caracteriza Amelia profundizó Caroline se caracteriza Por esto, 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 esto Y cuando ella comienza A hablar de eso ¿Verdad? Jenny Blanco dice Yo no voy a emitir Ni una palabra más Y ahí murió la noticia Oye Queriendo decir Acepto lo que dice Amelia Tienes razón Enrique Y a Donnie Cuando se trata De Caroline Aquino Y de Jenny Blanco Que son dos mujeres Aunque hagan lo que hagan Por ahí Pero se han sabido manejar Con calidad En este medio Eso es verdad Eso es así Oye Las dos mujeres De la comunicación De hoy día Llámese Jenny Blanco Y Caroline Aquino Que Amelia Alcántara Tiene que Se te quedó una ahí viejo ¿Quién? ¿Quién? Ah, Nayoni Reyes No, Nayoni Reyes Nayoni Reyes Hay que ponerla ahí también Son esas No, Vitaly Sánchez Es una blinflina Por ahí Oye, Caro Brito No puede dejar Caro Brito Ya tú esténlo dando Van a dar la vaina Tú la vas a contaminar Estoy hablando de mujeres Que tienen un manejo De calidad Aunque majen, coño Porque es verdad Que majan Ellas majan Pero 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 Caroline Aquino Es una mujer Que no Que no frontea con nadie No chismea con nadie Al igual que Jenny Blanco También Nayoni Reyes Usted le plantea un problema A Caroline Aquino Y le dice Ay no, yo no sé de eso Ellas no frontean No responden Porque se manejan Con diplomacia Exactamente Tienen su cola Tienen su cola Que todo el mundo lo sabe Pero Se manejan con calidad Al igual que Que la que está Con Manolo Zuna En Politiqueando Anabel Alberto Anabel Anabel Sí Muy dura Son mujeres Son mujeres Que se han cansado De majan Y saben que Enrique sabe que La verdad Claro Claro Pero ven Que son seres humanos Mamola Sí Tú sabes Quién se sabe manejar Porque tú Ya no vas muy viejo Tú sabes Quién se sabe manejar A sí mismo Ex Bueno Me dio Colaboradora No voy a decir empleada Porque se escucha feo Según Según ellos Aunque yo le pague su cuarto Se escucha feo Decir Ex empleado Ex colaboradores Mía Mía La amiga de Enrique Bien amigas Mía Mía tiene un bochincha ahora Yo quiero Enrique que usted Cierre el programa Y detalle Por favor Recuerde que Mía Era ex colaboradora De nosotros Mía tiene una cola Que le pisen Pero la cola La tiene delante Miren Le voy a confesar algo Estuve viendo A la exótica Entrevistando a Mía Y también Yelidad Mejía Tocó el tema Con respecto a Mía Que ha sido demandada Por Daisy Meadings Daisy Meadings Es CEO De Una empresa Estadounidense ¿Verdad? La New Solution Home Care ¿Qué pasa con ellos? Eran muy buenas amigas Mía le presenta Daisy a la soltera Una mujer adinerada Una empresaria Próspera Seria Tiene aproximadamente 14 años Anunciándose con nosotros En Telemicro Internacional O sea que la conozco Mucho antes Que Mía Cepeda ¿Qué pasa? Ellas logran una amistad Mía le presenta Este A un chico Modelo ¿Verdad? Y bueno Floreció el amor Y Daisy se casa Con su actual esposo Con el que le presento Mía Mía aparentemente Celosa No sabemos si Es que estaba enamorada De Daisy O estaba enamorada Del marido de Daisy Pero Mía Este Se veía beneficiada Económicamente Por parte de Daisy Es decir Daisy tiene una compañía Próspera Le hace unas pautas Jugosas Al programa La belleza es Mía ¿Verdad? Mía se hospedaba En la mansión de Daisy Mía utilizaba Un Mercedes Desde el año Propiedad de Daisy Daisy Asumía costos De viajes Y todo lo demás Porque eran amigas Y Daisy Es una mujer bondadosa Pues ahora Cuando el esposo De Daisy Que no quiso Que Mía fuese La madrina De la boda Mía arremete Personalmente Contra Daisy Y arremete Personalmente Contra El actual esposo De Daisy Que era el amigo De Mía Entonces ¿Qué sucede? Aquí hay un tema De interés económico Así lo veo yo Mía se siente Desplazada Ya Daisy Tiene su familia Ya Daisy Tiene un matrimonio Por lo tanto Mía no es prioridad Al Mía no ser prioridad Mía comenzó A atacar De forma personal Y publicar conversaciones De Whatsapp ¿Verdad? Y fotografías Sin consentimiento De Daisy Esto es ilegal En República Dominicana Y Daisy Acaba de contratar Al bufete de abogados Y tiene amenazada A Mía Cepeda Amenazada no Se querelló En contra de Mía Cepeda Y la próxima semana Será la audiencia Donde tendrá que verse Las caras Pero quiero dejar dicho Con esto que Conozco a Daisy Desde hace mucho Mi relación con Daisy Es de cliente ¿Verdad? Yo como medio de comunicación Y ella como empresa Que se anuncia Daisy no es figura pública Daisy es una empresaria Pero Mía ha comenzado A atacarla de una forma Tan descarnada Tan grotesca Difamándola Que obviamente Daisy dijo Voy a tomar cartas En el asunto Y no me voy a doblar En cuanto a esto Porque no he hecho Nada malo Simplemente tomé Una decisión De casarme Y de tener Una vida personal Apartada De los medios De comunicación Y dedicándome Más al matrimonio Y esto a Mía No le ha parecido Nada agradable Porque no ha visto El resultado económico Cuando estaba con Daisy Que a Mía le sobraba De todo Y ahora no Yo creo que por ahí Va la cuestión No quiero decir Lo que dice Mía Que es por cuestión De un pene pequeño Una serie de rastrerías Extrañas Que con la que Siempre sale Mía También diciendo Que ese muchacho También fue novio De un ministro Un ex ministro De turismo O sea Una serie de historias Un tanto Fantasmagóricas Yo quiero cerrar Con esto aquí Porque conozco A Daisy Midens Desde hace mucho Y es una mujer seria Y responsable Yo creo que A Mía se le fue la mano Y tendré que enfrentar La justicia That's it Te recomiendo algo Enrique Crespo No te eche a Mía De enemiga O de enemigo Porque Porque como le digo A Mía Enemiga o enemigo Porque tiene un maldito Ya tú sabes Ripio más grande Que el mío Mira Te lo recomiendo No elijas A Mía Cepeda A Mía Fernanda Cepeda Como tu enemiga Porque puede tener El problema Enrique Crespo Cuidado Cuidado Pero yo no estoy Ofreciéndome Como enemigo Simplemente me estoy Apegando a la verdad Simple Pero Enrique Tú no crees Que esta locución Que acabas de hacer Bueno Dando detalles De todo Dando un poquito De detalles De todo lo que está pasando Tú crees Que eso no le moleste A Mía Pero Mía Mía estuvo trabajando Con nosotros ¿Cuánto viejo? Tienes que Lo que pasa es que Una reacción ¿Verdad? Una acción Trae una reacción Y tiene que medir O sea Se pagan consecuencias Cuando tú trabajas En medio de comunicación Y ofendes A una persona Como una empresaria Porque Fueron ofensas Fueron palabras Se habló hasta De una enfermedad De VIH Se habló De un matrimonio A conveniencia Ella dijo Que ella era Una vaca muerta Que mantenía a hombres O sea Tienen que analizar Todo muy bien Porque Mía Fue sistemática En contra de ella Ella está enfrentando Ahora una Una querella ¿Verdad? Y tendrá que verse En la justicia Ahora El equipo de abogados De Daisy Hay que tenerle miedo Porque los conozco Hay que tenerle miedo Enrique Yo Lo que pude entender No es el viejo Es que Mía Eso fue Bueno Lo que yo pude entender Es que Mía Tiene una amiga Pudiente Con una empresa Una empresaria Própera aquí en los Estados Unidos Donde se ganan dólares Y Le costeaba muchas cosas a Mía Seguro Muchos regalos caros Seguro No sé No me sé la vida de Mía Aparte de la pauta publicitaria Costosísima Altísima Todos los gastos Todos los gastos Todos los gastos de Mía Los asumía Daisy Cuando Mía Pisaba Estados Unidos Ah mira Vestidos caros No sabía Hospedaje en una mansión Y Mía es fina Carros de lujo Viejo Tú sabes que Mía es fina Y cara Entonces No cuando Es fina y cara Cuando ella no paga Ya que Que a mí me hicieron una Ahí en un restaurante Bueno pero Ustedes trabajaron con ella Ustedes saben Más de ella que yo Si 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 Pero Enrique Pero no en ese Bueno lo que tú acabaste de detallar Donde Para mi entender La tipa Le consigue Bueno Mía viene Y le presenta A un muchacho Este muchacho parece que Envolucra A la A la A la muchacha Bueno a la señora O mujer No la conozco Y Sacan a Mía Del trío Pero Pero como que sacan Primero Daisy Una mujer adulta Ajá Verdad Una persona centrada Porque lograr Lograr lo que Lograr lo que ha logrado Daisy En Estados Unidos No es fácil Enrique Por ir a amistad La amistad Donde está Eso es lo que dice Daisy De Mía Mía Donde está la amistad Donde está el agradecimiento Para Enrique Mía Totalmente Ok Daisy Daisy Lo que hizo fue Tomar riendas De su vida Y crear una familia Que de malo Tiene eso Enrique 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 No te dejes llevar de adorno Y que te quiere echar A pelear Con Mía Y tú sabes bien Y tú sabes bien Que la ropa tuya Mía sabe Donde la tiene Mía 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 dijo Que ella perdió Muchos proyectos Gracias a ese matrimonio Se puso en evidencia Que es una interesada No, 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 no Ya